Bienvenidos a la señal de Fox Sports, estamos listos para la jornada número 13 de la Liga BBVA MX Femenil en compañía de Mónica Redondo y Fernando Ceballos, este quien les habla Luis Mario Sobret, bienvenidos, ¿cómo estás Mónica? Qué placer acompañarte Luis Mario, Fernando Ceballos y por supuesto Sergio Treviño que va a estar en el terreno de juego Mientras tanto, Eva Espejo manda al terreno de juego a Alex Godínez, Rebeca Bernal, Mariana Cadena, Valeria del Campo, Diana Evangelista, Yamile Franco, Diana, Laura García, Valeria Valdés, Cristina Burkirud, Lizete Rodríguez y Aileen Avilés Burki que no fue grave la situación del partido pasado y está en el once titular Fernando Ceballos, ¿cómo estás amigo? Así sale Cruz Azul Saludos Luis Mario Moni, sí, con Gabriela Machuca, María Peraza, Edith Carmona, Gabriela Lozada, Daniela Monroy, Dalia Molina, Nancy Zaragoza, Diana García, Ana García, Daniela Flores y Gabriela Huerta Así que el señor Ricardo Zarate hace sonarlo Karina Qué lindo es ver rodar el balón de la liga BBVA Femenil a través de la pantalla de Fox Sports El equipo de Cruz Azul atacando de izquierda a derecha ante las rayadas de Monterrey Hay movimiento a la ofensiva, Valeria del Campo, la costarricense buscando conectar al frente en donde aparece Aileen Avilés, después la resolución que tiene con Yamile Franco En eso que nos platicaba el propio Sergio Treviño Una postura muy, muy ofensiva de rayadas cuando ha sido sorprendida en fuera de lugar Cristina Burkero Son buenas noticias tener a Burki, ¿eh? Sí Sí, porque te resuelve, ¿no? Es una jugadora determinante, vemos la reiteración, sí Había quedado en fuera de juego y cuando viene regresando bien pillada Pero sigue manteniendo la posesión de la pelota Rayadas Extensión para donde aparece Valeria del Campo Comparte para la China García Retrasa con la capitana que cruza más allá de la media cancha Tiene una muy buena pierna educada Levanta el balón para Aileen Avilés Aileen todavía dentro de la ala Aileen con el disparo que se va arriba El desvío será Corner para rayadas Ya hablaban ahora de la ausencia, ¿no? De decir Emon Siváis Y los roles que han tenido que tomar otras futbolistas Como el caso de Cristina Burkero Pero donde dejamos también, ¿no? Lo que ha hecho Aileen Avilés Que efectivamente el disparo ahí termina Me parece contactando Una de las piernas Celestes Ahí está el caso de Edith Carmona La playera número La combinación Y fantástica la distribución de la pelota por derecha A la subida que tiene Elisa Rodríguez Vamos a ver el servicio Termina estorbando en defensa La máquina celeste Cruz Azul Otra vez balón Arriba pelea Burkerold La guarda meta en dos tiempos Gaby Machuca Digo, ganarle a Cristina Burkerold No debe ser sencillo, querido Fernando Se multiplicó en el esfuerzo la cancerbera Y bueno, se invalida la acción Pero Cruz Azul, la verdad Dando un partido Interesante Molina con la pelota por el centro El disparo de larga distancia Se va por encima Es otro ensayo Por parte de Cruz Azul Vaya, no hemos tenido Una jugada real De peligro En la puerta que defiende Gaby Machuca Más que los centros En los que ha reaccionado De muy buena manera Y acá La imagen en la que se gana La China García La tarjeta amarilla Me gusta la máquina Que no se está haciendo menor En el terreno Del BBVA Casa de rayadas Roba una buena pelota Valeria del campo Descarga sobre Aileen Paso filtrado Un muy buen movimiento Tacorazo esta Promete de gol Burke Road Disparo Gol Gol De rayadas Burke Marca su tanto Fútbol en tus manos Telcel 1-0 el minuto 28 ¿Cuántas dianas Tiene la número 2? Está en la pelea Del campeonato de goleo Abre el resultado Para las de casa Ambas futbolistas Esas pueden De tres anotaciones Con las rayadas De Monterrey A ver La jugada empieza En un balón Disputadísimo Donde me parece Queda dolida Valeria del campo Con Ana García Hacia la distancia No me falla la vista Aileen Avilés Con el balón El pase que le pone A Yamilé El balón retrasado Con un taconazo Bellísimo Y el disparo De Burke Que me parece Hay un ligero desvío Vamos a ver La reiteración Pero que Elaboración De las rayadas Para abrir el partido Si mira Si había un ligero desvío Sabe que Bernal Se prepara Sabe que Burke Le ha igualado En cuanto a materia De goles Mónica Redondo Así que quiere Otra vez Ponerse por delante La capitana El tiro Recuesta Sin ningún problema El palo De la guardameta Gabi Machuca Pero que diferente Querido Fernando Cuando ya Monterrey Tiene un tanto A favor Se decanta Totalmente A la posesión De la pelota Inclina Completamente El campo A su favor También porque Cruz Azul No es lo mismo Tener el cero En portería Siguen los movimientos Cristina Burkowitz Bien marcada Jugada otra vez De pizarrón Que buena combinación Dentro del área Viene Rayadas Con ese balón Que se va Por encima Ay mira Aquí están generando Otra acción Consiguen el tiro De esquina Justo a eso me refiero No es un equipo Que van a jugar Encerrarse Sino por el contrario Van a tratar De dar el frente A tratar De ofender A las rayadas Blue en una ocasión Ana García en otra Ahora esta acción Fue de Gaby Huerta Tiene esta acción A balón parado Veremos Que tanto la pueden Aprovechar o no Pero por eso Me parece que puede ser Un partido bastante atractivo Y fuerte la barrida De Bernal Marcó córner Y me parece que no toca La pelota de Rebeca Bernal Para mí no toca La pelota de Rebeca Oye pero si Si no la toca No es penal Ve abajo la pierna Pierna izquierda Se lleva Es penal Es penal Ricardo Zárate Pone a girar el balón En el complemento En el gigante de acero Casa de las rayadas De Monterrey La modificación Entonces Valeria del Campo Cede su lugar A San Cimental Que ya comentabas Regresa Dani Solís Mariana Caballero Silvana Flores Y María Paula Sález Burkiró Burkiró Del disparo Se va por un lado Y quedó tendida Burkir Quedó tendida La dorsal Número 2 En la llegada Que presentaba Rayadas por el sector De la derecha Quería marcar Su segunda Diana Y tomar el liderato De goleo En esta apertura 2022 En solitario Ya se Reintegra En las acciones Burkir Que si mira Es que le caen encima Perfectamente fildeada Por Valdés Otra vez Gana Rebeca Bernal Que es una futbolista De calidad En las alturas García conecta Al disparo De larga distancia Me parece que Godínez Toca el balón Será córner Esto es lo que esperaba Cruz Azul Justamente Justamente Lo venimos diciendo Desde hace rato Ahí está la reiteración De la jugada ¿No? El disparo De media distancia Le bota Y alcanza A llegar A penitas ¿No? Gran atajada De Godínez El árbitro pide que Ya Miré Franco Ejecute Se tarda toda una eternidad Viaja la pelota La guardameta machuca Intenta Golpear el balón Dice el árbitro Que saque de puerta Para Cruz Azul Se lo ha tomado Con calma Monterrey Fernando O sea Y tiene un plantel De primer nivel No También hay que Hay que darle crédito A Cruz Azul Ahí aparece Solís Tocando su primer balón Retrasa Servicio de Lisset Rodríguez Que intercepta La defensa de Cruz Azul Vuelve a recuperar La China García Que es probable Que tome la posición De Valdés En el medio campo Ahora viene García La de Cruz Azul Que buena pelota Para la máquina Atención Jugada que promete Con García El disparo Y puntual aparece La barrida Para enviar el balón Por un costado El árbitro Dice que la última Futbolista En tocar la esférica Es García De Cruz Azul Pues viene la respuesta De la máquina ¿No? Una contra A velocidad Se lleva a todo mundo Para mí era tiro de esquina Te entiendo querido Fernando Por el portero También Tengo la técnica Que acá aparece Salas Salas Conduce Tira muy largo El balón para Solís Que va a ser el esfuerzo Solís El servicio Creo que se precipita Solís Estaba llegando Completamente Sola Igual que Pumas Pero Pumas Tiene 21 goles A favor Por solo 13 De Cruz Azul Ahí la diferencia Ataca Alelua Tocando su primer balón Después Solís Servicio al área Media vuelta Dispara el primer palo Y la buena intervención De Gaby Machuca Hasta ahora Siendo una de las figuras Que ha tenido La máquina Ya ha sacado Por lo menos Un par de ocasiones Claras De Gol Y otra vez Rayadas Evangelista Sigue Evangelista En la jugada Individual Evangelista Le puede pegar Al arco Prefiere compartir El balón Para Solís Solís Se da la vuelta Solís La deja Para Salas Por arriba El disparo Por parte De la tica Se mantiene El 1 por 0 Para Rayadas Finaliza El compromiso A través De la señal De Fox Sports Rayadas Gana 1 por 0 A Cruz Azul 3 unidades Más Para La segunda Posición De la tabla General En Rayadas De Monterrey